Sanciones occidentales pierden fuerza en pocas semanas. Las políticas punitivas impulsadas por Washington y sus aliados europeos contra la potencia euroasiática están perdiendo cada vez más espacios y siguen ganando detractores, debido al interés de todos los sectores por mantener sus nexos económicos con el país más grande del mundo. Tal es el caso del fabricante de automóviles más grande de Europa, que está decidido a no ceder su posición del mercado a las firmas asiáticas, por lo que este mismo año retomará las operaciones en el país sancionado. Un ejemplo que refleja las contradicciones entre los gobiernos occidentales y las grandes empresas de esos países que no encuentran sentido a las políticas oficiales. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Volkswagen ignora la política de Occidente. El segundo mayor fabricante de automóviles del mundo y el primero de Europa se queda en el país euroasiático. Volkswagen reactivará en los próximos meses las operaciones de sus plantas de ensamblaje de vehículos en Kaluga y Nisni, Novgorod. La noticia fue confirmada por el periódico de negocios Bedomosti. Según la publicación, la marca alemana no tiene planes de abandonar el país euroasiático, considerado uno de los mercados más prometedores para los fabricantes de automóviles occidentales. Recordemos que una semana después del estallido de las hostilidades en el este de Europa, el grupo automovilístico paralizó sus operaciones en el país euroasiático. La acción fue aprovechada por la prensa occidental para asegurar que Volkswagen se iría de ese país. Lo cierto es que Volkswagen se vio obligado a detener sus operaciones en el país sancionado debido a los enormes cuellos de botella que se habían generado en la red de suministro de componentes tras el inicio de la operación militar especial en el este de Europa. Y es que la red mundial de suministros del fabricante alemán incluye empresas situadas en la zona oriental del país eslavo bajo conflicto, lo que hizo imposible el tránsito de carga por esta nación y por países vecinos como Polonia, que cerraron el paso para sus fronteras. En un comunicado divulgado por el grupo Volkswagen, que fue replicado por el periódico de negocios Bedomosti, la empresa informó que se encuentra desarrollando una nueva logística para la entrega de componentes a través de Estambul y Georgia. De concretarse con éxito la nueva cadena de suministro de componentes, el fabricante alemán de vehículos planea reiniciar sus operaciones el próximo mes de junio en sus plantas de Kaluga y Nizhny-Nofgorod, cerradas dos semanas después del estallido del conflicto. La planta de Volkswagen en Kaluga, una ciudad ubicada a orillas del río Oká, al oeste del país euroasiático, cuenta con 4.000 empleados. En esta fábrica se ensamblan los modelos T1 y Polo de Volkswagen y el Rapid de Escuda, además de motores de gasolina. En Nizhny-Nofgorod, la quinta ciudad más poblada de la nación euroasiática, por detrás de San Petersburgo, Novosibirsk y Ekaterinburgo, la marca alemana ensambla el SUV pequeño Taos, además de los Escuda Kodiak, Karrok y Octavia. Las plantas de Volkswagen en el país euroasiático no han sido las únicas afectadas por la falta de suministros. Los problemas derivados por el conflicto armado también han obligado al fabricante de coches a hacer algunos reajustes en sus fábricas en Alemania. Lo cierto es que Volkswagen no fue el único fabricante de automóviles que se vio forzado a suspender sus operaciones el pasado mes de marzo. El también fabricante alemán Mercedes-Benz detuvo su producción local hasta nuevo aviso. La marca alemana Prosperidad de Daimer AG paralizó su producción de manera temporal en la planta de Kaluga, donde se ensambla el sedán clase E y los SUV. Además, suspendió la exportación de automóviles y camionetas de pasajeros al país euroasiático. Por su parte, el también fabricante alemán de automóviles y motocicletas de alta gama BMW detuvo temporalmente la producción de su fábrica situada en el enclave euroasiático de Kaliningrado, localizado en pleno corazón de la Alianza Atlántico del Norte. Los representantes de BMW explicaron en un comunicado que la medida se tomó a partir de los problemas con las entregas de componentes clave, una situación que también afectó la operatividad de sus plantas en Alemania, Inglaterra y Austria. Casi toda la producción europea del fabricante de automóviles Premium ha sido afectada por la crisis armada. No obstante, las operaciones de BMW en China, México y en territorio estadounidense no se vieron alteradas porque tienen diferentes proveedores. Otros productores de coche que detuvieron sus operaciones de manera temporal en el país euroasiático por problemas de cadenas de suministro de piezas fue la marca sueca Volvo, perteneciente a la China Geely, el fabricante francés Renault y la japonesa Toyota. Lo cierto es que el grupo Volkswagen, que en el 2015 amplió las capacidades de sus plantas en territorio euroasiático con una inversión superior a los 500 millones de dólares, continuará trabajando en ese país que posee uno de los mercados de mayor crecimiento en Europa. Y es que pese a las acciones adoptadas por Washington y sus aliados de la Unión Europea para tratar de aniquilar la economía del país euroasiático, el gobierno del país sancionado ha logrado minimizar el impacto de estas medidas punitivas. Un claro ejemplo de esto se refleja en el comportamiento que ha experimentado el rublo. Después que el pasado 10 de marzo, la moneda del país euroasiático registró su nivel más bajo en la historia, en las últimas semanas, el rublo se ha revalorizado de manera considerable frente a las divisas occidentales. Y es que no solo las medidas anticrisis impulsadas por el Banco Central y el Ministerio de Finanzas para blindar el sistema financiero han fortalecido al rublo. La decisión de vender sus recursos energéticos en rublos aumentará la demanda de la moneda nacional. La mayoría de los expertos se inclinan a creer que esta última medida fortalecerá la posición de la moneda euroasiática en los mercados mundiales, en la medida en que los compradores de energía europeos se vean obligados a tener reservas de rublos para cumplir con sus pagos. Con el fortalecimiento del rublo, el gobierno no solo espera reducir la inflación, sino también los costos de producción tanto para los productores nacionales como los extranjeros, lo que hará aún más atractiva la opción de operar en el país euroasiático. Ciertamente, un rublo fuerte obligará a las empresas occidentales a regresar a la nación euroasiática de manera más activa. Tan pronto como las empresas se den cuenta de que pueden volver a ganar dinero en este país vendiendo sus productos, es muy probable que comiencen a ignorar la presión política. Los expertos no dudaron en afirmar que tanto los concesionarios de automóviles como las boutiques de marcas extranjeras y muchas otras empresas de capital extranjero que se volvieron familiares en el país euroasiático reactivarán sus operaciones de nuevo como de costumbre. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar.